Hay mucha gente que no se ve y dadle la gracia, que no se olviden de aquí, que se escuchen fuerte. Y lo segundo, necesito por favor que todos demos un gran aplauso, porque la isla de Tenerife se está quemando y desde aquí quiero mandar muchas gracias. Y ahora, lo tercero y lo último, ya dejó el micro, ha dicho lo del bólido, que de aquí voy a desvelar un gran secreto que tengo, que es hacer un Ferrari. Así que necesito silencio. ¡Gracias!